El año pasado cayeron dos ramas y es un peligro y vamos a evidenciar que... Representantes del Ministerio Público junto a efectivos policiales y las personas supuestas agraviadas y denunciadas por presunta deforestación de especies maderables participaron de una diligencia de ley para constatar los supuestos daños y superficios al medio ambiente en el sector Awashiaku, carretera Bello Horizonte, en la jurisdicción del Distrito de la Banda de Chilcayo. Miguel Ángel Alba Hidalgo, quien fue denunciado por sus vecinos, se defendió. Aseguró que su esposa contrató a dos personas para realizar la poda de los árboles de la especie eritrina, cuyas ramas generaban un peligro en el camino vecinal, pero que no talaron ningún árbol maderable. El trabajo de poda que realizó hizo que los vecinos que conlindan con su terreno denunciaran por supuesta deforestación. En verdad, al respecto, mi esposa contrató dos personas para que hagan el podado de los árboles, solamente de, según lo que se puede observar este camino, de los que cruzaban las ramas sobre el camino, porque el año pasado cayeron dos ramas, y es un peligro. Y vamos a evidenciar de que estos árboles son de eritrina, y solamente se podó las ramas de los árboles de eritrina. En este momento están retoñados ya, siguen retoñando, y más no se tocó los árboles maderales, porque mi esposa interrumpió a estos dos trabajadores porque la indicación no era eso, solamente podar, no para tener acceso sin obstáculos. Pero esto ocasionó una denuncia, una denuncia que no debería de ser, y lo que se quiere evidenciar son daños, daños que en realidad no fue la intención, ni tampoco se evidencia daños. El poblador denunciado aseguró que los árboles de eritrina son plantas que crecen rápido, desde el mes de marzo que se realizó la poda, ahora ya están floreciendo. Como repito, los árboles no son árboles maderables, los que se podaron, son árboles de eritrina, y tienen más de 40 años de antigüedad, y muchos de ellos tienen ya el tallo completamente podrido. Entonces, era mayor peligro. Pero sin embargo, el cerco permanece con el alambrado de púa. Y con eso estamos demostrando que no se ha causado ningún tipo de problemas o de daños acá al vecino. Y también es importante dar a conocer que este cerco no es lindero. Y toda esta parcela está en litigio, está en proceso judicial. Y lo que yo tengo es toda la documentación en registros públicos que obran por años, todo lo que son los planos. Luego de la constatación, el Ministerio Público determinará responsabilidades con la finalidad de llegar a un buen entendimiento y evitar mayores problemas. Claro, eso ya la fiscal es la que va a determinar, ¿no? Entonces, lo que se ha venido al día de hoy, en presencia de la fiscal y autoridades policiales, a constatar con dos especialistas, si realmente se evidencian daños o no. Entonces, eso ya la fiscal y los especialistas darán su informe. Y particularmente se evidencia, ¿no? Como usted puede observar, todos conocen la eritrina, ¿no? Que es un alimento para conejos, para animales menores. Y es un árbol que retoña rápido. ¿Desde cuándo se viene esta denuncia? Esta denuncia se hizo en el mes de marzo. Y la maleza, ¿cómo está? Este terreno está abandonado. Nosotros no podemos acceder a su limpieza. Solamente nos limitamos siempre a limpiar, ¿no? Lo que corresponde al borde del camino. Pues, sin embargo, esto nos ha generado todo un problema. Correcto. ¿En qué sector es? Es el sector Aguachaco. Carretera a Bello Horizonte, el acceso. Gracias. Gracias. Gracias.